El templo sagrado El templo de los cinco sabios está construyendo. Consagra cinco grandes bodhisattvas. Completado y comenzado a usar en 2009. Para desarrollar la verdad materia límite. Templos extranjeros. Fotos de campañas de la sociedad Tao. Para visitar y vincular amistad. Actividades de celebración. Sitio web importante. Mirar hacia adelante. La sociedad Tao en breve. El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo. Producto famoso. El producto se llama poluomi. Característica. Reflejo. El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer. El edificio es muy magnífico. La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino. Fue diseñado por miembros del Tao. Era sincero, concéntrico para establecer. Pabellón TSZ Tashin. Jardín Maitreya. Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos. Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido. La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas. Expectativa. Región sagrada y lugar del sabio. 3.600 sabios. 48.000 sabios están aquí. Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple. Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento. Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple. Universidad Nacional de las Artes de Tainan. Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou. Heaven Platform Puente Colgante. El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte. Su ciudad natal es Guantian Town Shite Zeta Village. El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso. Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años. Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin. La casa de escritura histórica del gran anciano mayore. Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen. Imágenes de tres personas sabias de Xin y llamadas gran anciano mayor Han, Xiao, Sheng. Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen. Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero, Sociedad Tao. Sabias conferencias Reliquia. Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso. El aula de la clase de música tradicional. Aula del grupo Coral Senin. El aula de la clase Sinnin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años. Para llevar a cabo Tao de Sutra Class. La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra. La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria. Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones. Salón de oficina y amistad. Hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas. El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao. La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso. Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo. E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras. Piso 2, 3, 4, 5. Dormitorio. Las habitaciones del ala del lado este y oeste. Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad. Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño. El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local. Consulte la unidad Aixiang. Clase de Liu TZU Tangying. Clase de Etiqueta Cultural. Clase de Lectura Sutra de Chang Ching. Adulto. Clase de Niño Lectura Sutra. Clase de Iluminación Sabiduría. Clase de Sintetizar para Ayudar. Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano. Clase de Entrenamiento del Habla. Clase de Cocina Vegetariana. Grupo de Aixiang Vegetarian Material. Grupo de Recursos de Reciclaje. Para discutir Tao Asunto. Estudio de Cuadros. Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia. La campaña del amor. Llevar a la gente a recibir el Tao. Visitar a alguna familia para socorrerlos. Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres. La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca. En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito. Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua. Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam. Y el confucianismo es el principal. Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador. Un símbolo de unidad de las 5 religiones. Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo. Almohadillas Iván Yagüen. Iquantao Senyuan Villa Yijo. Templo sagrado en breve. Es breve presentar el templo sagrado Iquantao Senyuan Villa Yijo. La apariencia del edificio. Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya. Puerta del templo. Templo de los 5 sabios. Cerca a Ixite Zeta Vilach Henan Temple. Universidad Nacional de las Artes de Tainan. Distrito del paisaje del embalse de Gusantou. Heaven Platform. Puente colgante. Piso 1, 2, 3, 4, 5 y. Sótano y cocina. Comedor. El templo de los 5 sabios está construyendo. Consagra 5 grandes bodhisattvas. Completado y comenzado a usar en 2009 ad. Para desarrollar la verdad materia límite. Templos extranjeros. Fotos de campañas de la sociedad Tao. Para visitar y vincular amistad. Actividades de celebración. Sitio web importante. Mirar hacia adelante. La sociedad Tao en breve. El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo. Producto famoso. El producto se llama Poluomi. Característica. Reflejo. El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer. El edificio es muy magnífico. La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino. Fue diseñado por miembros del Tao. Era sincero, concéntrico para establecer. Pabellón TSZ Tashin. Jardín Maitreya. Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos. Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido. La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas. Expectativa. Región sagrada y lugar del sabio. 3.600 sabios. 48.000 sabios están aquí. Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple. Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento. Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple. Universidad Nacional de las Artes de Tainan. Distrito del paisaje del embalse de Gusantou. Heaven Platform Puente Colgante. El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte. Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village. El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso. Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años. Buda Maitreya, Buda Yigong, Bodhisattva One S.H.R. Yin. La casa de escritura histórica del gran anciano mayore. Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen. Imágenes de tres personas sabias de Xin y llamadas gran anciano mayor Han, Qiou, Sheng. Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen. Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao. Sabias conferencias, reliquia. Hay aulas de lectura sutra en el primer piso. El aula de la clase de música tradicional. Aula del grupo Coral Senin. El aula de la clase Sinmin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años. Para llevar a cabo Tao de Sutra Class. La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra. La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria. Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones. Salón de oficina y amistad. Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas. El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao. La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso. Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo. E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras. Piso 2345 dormitorio, las habitaciones del ala del lado este y oeste. Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad. Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño. El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local. Consulte la unidad Aixiang. Clase de Liu Tecetau Tangying. Clase de Etiqueta Cultural. Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto. Clase de Niño Lectura Sutra. Clase de Iluminación Sabiduría. Clase de Sintetizar para Ayudar. Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano. Clase de Entrenamiento del Habla. Clase de Cocina Vegetariana. Grupo de Aixiang Vegetarian Material. Grupo de Recursos de Reciclaje. Para discutir Tao Asunto, estudio de cuadros. Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia. La campaña del amor, llevar a la gente a recibir el Tao. Visitar a alguna familia para socorrerlos, atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres. La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca. En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito. Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua. Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam. Y el confucianismo es el principal. Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador. Un símbolo de unidad de las 5 religiones. Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo. Almohadillas Iván Yagüen y Quan Tao en Yuan Villa y hijo templo sagrado en breve. ¡Es! ¡Es! Gracias.